Durante los días 13, 14 y 15 de julio, el Teatro Oficial Juan de Vera vistió sus mejores galas para albergar al Festival Internacional de Tango. Con singular éxito se llevó a cabo en el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes, el Festival Internacional de Tango, que durante varias jornadas y con interesantes actividades, convocaron a los amantes del ritmo del 2x4. El tango, un género musical nacido en el Río de la Plata, se ha convertido en un símbolo, un referente y un atractivo altamente convocante. Y así lo demuestran las tres veladas en el Teatro Vera, entre otras actividades concretadas. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Artistas y músicos de Chaco, Misiones y Corrientes, como así también de las repúblicas de Brasil y Paraguay, mostraron una vez más por qué este ritmo rioplatense convoca cada vez más adeptos. Interpretaciones magistrales de academias de danzas, orquestas, solistas vocales e instrumentales pusieron lo suyo, dejando bien alto el prestigio del tango. Agradecemos la invitación.